de la semana. Historias del más allá. Bueno, vamos a la primera llamada de la segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Es Carla Ester Ríos. Hola, Carlita, buenas noches. Sí, buenas noches. Amiga, bienvenida a tu programa Historias del Más Allá. ¿Tienes alguna historia? ¿Quieres compartir algo? Este sí. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuántas? Hace quince años ya, ¿no? Sí. Como catorce. Ah, ok, sí. Este vivíamos en una casa, parecía este un rancho, pero estaba enorme. Ajá. Y este bueno y en esa casa espantaban mucho porque todas las noches escuchaba como macheteaban un árbol, pero ese árbol estaba atrás de del patio y este y siempre ya al día siguiente salía este sangre, como sangre le salía al árbol. Mmm. Y este y una noche se agarra a mi hermano y llegamos todos de porque nos íbamos de sí a comer, bueno, nos llevaba mi abuelita y y así llegamos, ¿no? Ajá. Y agarra y y dice mi hermano, ay, mira, mi tía ya se va a casar. Bueno, ya eran de noche, iba bajando una señora vestida de blanco por las escaleras. Ajá. Y le dice, tía, tía, y no, no le contestaba. Y ya agarró y mi hermano dice, le dije a mi mamá, oye mamá, este, mi tía ya se va a casar, ¿o qué? Trae un vestido de blanco. Y le dice, no, hijo, ¿por qué? Si este, tu tía está acá adentro. Y ya cuando salimos a ver, ya no estaba nada. Ahora. Y este, entonces, para esto pasó como un año, se puede decir. Ajá. Y este, y yo a mí me espantaba mucho igual en esa casa. Bueno, yo veía así niñitos o ya personas grandes, pero no, adentro de la casa, yo les preguntaba quién eran, pero no, no me contestaban ni nada. Ajá. Y este, y yo me acuerdo que ese día, este, como yo le ayudaba mucho mi mamá a hacer lo quehacer y así. Ese día yo estaba trapeando la sala. Muy bien. Y este, y de repente vi a un señor y le grité a mi mamá y me desmayé. Ajá. Y ya cuando me desperté, dice mi mamá que le empecé a decir que el señor me quería llevar y bueno, así, ¿no? y este, y ya, agarró y me dijo mi mamá, pero no te, no le tengas miedo, dice, si le tienes miedo, más te va a seguir, este, espantando. Ajá. Pero cuando ellos, este, un día mi abuelito le dijo a mis, a mis tíos, este, hay que quitar ese árbol y decía, pero porque decían que según había dinero y que quién sabe qué, ¿no? Ajá. Entonces agarraron, agarraron y empezaron a, a cortar el árbol, pero se vio así clarito cómo le salía sangre al árbol. Ahora. Le iba saliendo así por abajo, pero. Ajá. Este, en eso empezaron a salir igual escorpiones. Mmm. Pero de esos grandototes. Qué feos. Claro, claro. Y este, y agarra y, y dice mi abuelito, no, vámonos de aquí, porque esto está poniendo feo. En eso, mi hermano agarra y avienta una piedra y retachó del árbol a mi abuelito. Sí. Y este, y lo desmayó. Entonces decían que según querían este, un alma de este, por quitar el árbol, que porque según había dinero. Ajá. Y pues ya nunca se puedo quitar ese árbol, ahí se quedó hasta que nos mudamos, porque sí, espantaban muy feo ahí. Claro, claro. Ajá. Oye, mi querida Carlita, y has perdido toda información al respecto, ¿Verdad? Sí. Que si sigue sangrando ese árbol. Ajá. Porque de ahí nos mudamos a Guanajuato y ya. Ah, no, ya no, ya no. Ajá. Así es. Ay, Carlita, pues cada cosa que la que se entera uno en este programa. Sí. Sí. Ver para creer, ¿Verdad? Ajá. Y a ti te tocó vivir eso, Carlita. Ay, sí, se sintió horrible. Bueno, de por ti. Ajá. No sé lo que le digo yo a mi esposo, yo cualquier ruidito que escucho o o algo que veo que se mueve y luego luego se me empiezo a subir. Ay, 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 como que la sangre caliente. Claro, claro. Ajá. Ahora, esa sensación que tú tienes, Carlita, ese de miedo o de preocupación, de angustia, de terror, ¿De qué es que? ¿Cómo lo podría suplacificar? De miedo, pues, me da miedo en este momento. Ajá. Y bueno, hasta ahorita, este, porque antes, muy seguido, antes de que yo me juntara. Sí. Se me subía mucho el muerto. Ajá. Y le digo a mi mamá que yo lo, yo lo vi, es un señor feo, horrible. Ajá, sí. Y este, pero yo, en mi mente, cuando estoy gritando, me tranquilizo, porque cuando se me sube, grito, pero nadie me escucha. Ajá. No me puedo ni mover, ni nada. Ajá. Eso es cuando se te sube el muerto. Ajá, bueno, cuando se me subía, hasta ahorita. Ah, ya no. Ah, bueno, cuando se te subía el muerto. Ajá. Tú querías gritar, querías mover, te querías hablar. Yo, yo gritaba, yo sentía que me movía, pero nadie me escuchaba. Nadie, no, eso quiere decir que no te escuchaban. Ajá. ¿Verdad, Carlita? Aunque tú te desgañitaras como alguien que yo conozco, ¿Verdad? Ajá. Pero tú no, no, ese, no, no, o sea, no había eco por parte de la familia. No. Que no te escuchaban, creías tú que, pues que gritabas. Sí, yo sentía que gritaban fuerte, 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 pero no. Y. Nada. Y un día mi abuelita, bueno, yo le platicé a mi abuelita y me dijo que le preguntaba que que quería. Ajá, muy bien. Y bueno, yo le dije ¿Qué quieres? Ajá. Pero o sea, no me dijo nada, nada más nacía. Así nada más. Órale. Pero se siente una cosa horrible que no. Un día hasta me desperté llorando porque no me podía ya despertar. Ya no. Y pues obviamente pensabas que estaba cerca de la muerte. Ay. Que te ibas a morir. Sí. Porque no podías. Y pasaba el tiempo tiempo, pasaba el tiempo, y tú no despertabas. No. Dice esto ya no me huele nadie. Y creo que eso fue de de cuando yo estaba más chiquita. Ajá. Porque hasta ahorita ya de grande ya ya no. Luego así de repente siento cuando cierro mis ojos siento que se me sube. Ajá. Pero los abro rápido. Ajá. Y ya no. Y ya no te pasa eso de la famosa subida del muerto. No. Esto de la subida del muerto, ¿Dónde pasaba? ¿Dónde vivías? En el tanque. En el tanque. Y cuando nos mudamos a Guanajuato igual. Sí. Reina, pero ¿Dónde es el tanque? Perdón, ¿Eh? Perdón. Ah. En Nicolás Romero. Ah, ok. Ok. Nicolás Romero. El Estado de México. Y luego ya se van al estado de Guanajuato a vivir. Arradicar allá. Ajá. Ajá. Y allá igual. También te pasaba esta extraña. Sí. Y muchas cosas igual que bueno que nos pasaron allá. Vaya, vaya, vaya. Ajá. O sea que facilito. Sí. O sea que facilito. Tienes mucho material que contarnos. Ajá. No sigues llamando querida amiga, ¿Qué te parece? Sí. Sí, no sigues llamando. Mande usted saludos a su gente que le está escuchando. Sí, un saludo para mi esposo que está aquí conmigo. Muy bien, se llama como el señor. Este, Juan Pablo. Juan Pablo, muy bien, saludos. Sí. Nada más están los dos solitos. Sí, nada más vivimos hoy. Ah, perfecto, pues un saludo muy afectuoso para ellos y pues gracias por haber llamado Carlita. Sí, gracias, un saludo para Carmelita y para usted. Aquí la tienes. Muchas gracias, Carlita, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hasta luego. Historias del más allá.